hola muy buenas gente aquí tenemos un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con boom beach un día más en el canal y vale gente como podéis ver en el título hoy vamos a seguir machacando chinos vamos a vamos a intentar hacernos con todas las bases que podamos con lo que hago por aquí un nivel 35 no está tiene dos dos cañones boom y un lanzacohetes vamos a ver qué tipo de aldeanos podemos qué tipo de playas perdón de bases no estaba hace tampoco un nivel 39 vamos a ver no un nivel 39 tampoco recolectamos esto son ocho diamantes por aquí nuevo oponente nuevo oponente balón chino un chino un chino nivel 32 para un chino nivel 32 un rocket launcher por aquí lo único sería quitarnos primero el el cañón boom que es lo un poco lo que me va a fastidiar exactamente por aquí nos lo quitamos lo otro sería quitarnos el rocket launcher y ya lo que que lo voy a hacer o cómo voy a trabajar pues voy a a primero a limpiar todo el tema de los morteros por aquí esa torre francotirador el cañón de abajo no sé si debería quitármelo venga me lo voy a quitar por si acaso lo que decía limpiar francotirador limpiar morteros limpiar por aquí un poco también esa torre de francotirador que con qué lo voy a hacer pues con la con la energía que es una que consiga ahora vale por aquí perfecto uno sea para arriba los otros sean para abajo con lo que el de que tengamos la energía suficiente yo creo que ya es hora de tirar esto de por aquí y una vez me quité el mortero y la y la ametralladora perdón pues voy a tirar todo el mejunje de las de las arqueras las arqueras donde él me sale de las fugas para poder seguir limpiando la base vale por aquí él el tanque abajo muere el de arriba se queda bastante togado voy a ver si puedo quitarme rápidamente esto por aquí una congelación va a salvarme la vida o dime que eso es lo que yo creo vamos rápido otra 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 vale 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 por aquí parece a no pues mira pues pues al final terminó muriendo rip rip por el por el este por el tanque con lo que venga vamos a darle por aquí con con todas estas fugas vale por arriba la mayoría de ellas que van a morir por las bombas pero hay muchas otras que se quedan más o menos vivas cuando me refiero más o menos es que es que no es que van a morir vale exactamente por aquí van a van a morir con lo que sería quitarnos el la torre de francotirado y tío creo de por abajo vale no los chinos me ganan no no exactamente por aquí los chinos me me van a terminar ganando con lo que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis no olvides suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y adiós y vale yo pensaba que me iba a hacer con la base pero bueno al final no terminó por caer con lo que vamos a quedarnos con como no con esa con ese con ese un morcillo de de haberlo querido conseguir pero bueno no pasa nada porque nosotros seguimos con lo que ya sabéis suscribiros y sobre todo compartir el vídeo así que mi nombre es paquete entra y adiós